Estreno Internacional De Vicino Reyes Estuve en la radio Que este es el grupo Estreno Internacional Escucha Omar Rojas Mi amigo Faria 97 Correa con sabor No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Oye, Padre Cruz, presta tu pulga No pude mi corazón Me pedazos y ya ves No quiero volverte a ver Jamás Jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Rebilla Records La marca de los éxitos No te vas a engañar No te vas a engañar No te vas a engañar Por小